que tal amigos aqui estamos de vuelta en truck simulator 3d y como les dije traería la parte 2 y pues aqui seguimos con esta cosechadora en esta gasolinera y bueno no quiero poner mucho relleno ya hay que uy casi a ver la luz que es lo que necesito por ahora a ver a ver mejor voy a ver aqui es donde veo mejor vean este vean este camionero que va adelante conduce peor que yo a ver ya metete te voy a rebasar lo malo de este juego y que se me olvido mencionar en el video pasado es que le hacen falta espejos retrovisores porque como ven no estan disponibles y no importa cuantos avances en el juego no van a estar disponibles y se me traba se me traba se me traba a ver me voy saliendo ahora vamos a intentarle hacer desde adentro de la cabina y soy malo con este juego ahora imaginen en la vida real a ver aqui tengo que si a la derecha para ir a Denver hay rayos rayos ya lo choqueé rayos vean ese carro tiene mucho mucho lag ay no se porque le puse la reversa a ver nos vamos a ir detras del carro ahora si a ver si puedo rebasarlos a ver a ver a ver aqui si tenemos que que frenar porque te pasas a mas de 45 km por hora cuando estan reparando ahi y te ponen una multa aqui tambien vean vean alla a la izquierda mas cosechadoras a ver estoy yendo si voy bien a ver ahora si voy a intentar conducir desde adentro de la cabina bueno si estas si claro para conducir un vehículo pues tienes que estar dentro de la cabina pero ya sabes no es que me refiero puesto me voy de lado me voy de lado es el problema con este juego puedes ir de lado con cualquier movimiento vean aunque no es muy brusco pero vean se va de lado y disculpenme si en algunos momentos me quedo callado pero es que no se me ocurre nada por comentar no se me ocurre nada lo malo es que desde la cabina no puedo ver el no puedo ver el marcador de la gasolina si puedo ver marcador de velocidad que esta que pues lo tenemos adelante pero no puedo ver cuanta gasolina tengo aunque lo que se es que mas adelante hay una gasolinera no ya estoy muy cerca a ver ahí esta tuve que entrar por allá ya ni modo a ver ah todavía me falta para no hacer mas largo el video voy a hacer una pausa de aqui hasta que llegue a denver esperen un momentito bueno ya estoy en denver ahora lo bueno va a ser dejar ahí la carga a ver a ver a ver que si quede bien que si quede bien a ver no 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 me estoy yendo chueco me estoy yendo chueco esta dificil maniobrar en este juego esta muy dificil pero no imposible ya lo he hecho muchas veces pero como lo he dicho antes para los que ya tenemos experiencia aun asi es dificil es dificil ok ah es lo malo de traer una cosechadora ocupa mucho espacio ah rayos ahora el el camion tambien tiene daños ahora espero que si entre tuve que hacer una pausa porque en cuanto dejas la carga algo pasa empiezan a aparecer muchas cosas y tarda mucho en volver a cargarse bueno no se si a ustedes les ha pasado pero a mi si me pasa bueno eso ha sido todo hasta ahora que he tenido por mostrarles de este juego pero ahí ustedes díganme si quieren que les traiga mas videos de este juego la verdad es que el juego esta bien lo malo vean vean no tiene los espejos retrovisores no estan disponibles y tambien le hacen falta osea mas mas ciudades como que tiene que haber mas ciudades y mas parte asi del mundo osea lo que las ciudades que estan disponibles no no estan mal pero creo que necesitan mas bueno esto ha sido todo por hoy hasta la proxima